Con el estreno de Ben 10 Fuerza Alguinígena, se tomó un enfoque bastante serio en relación a su antecesora. El hacer crecer a Ben a un adolescente implicaba poder tratar temas que un niño de 10 años no podría entenderlo. El día de hoy hablaré y analizaré mi episodio favorito de tal vez todo Ben 10, por el mensaje. Y no por lo que muchos podrían creer, como lo sería la acción, sino una serie de sucesos que influirían en el futuro de la serie. El episodio comienza en lo que sería una bodega, peleando con Tron Hybrid. Luego de una serie de golpes, se activa un portal teletransportador, donde el Hybrid y Ben serán teletransportados. ¿Quién sabe dónde? Llegan a un lugar desértico. El episodio tiene por nombre A Solas con el Enemigo. Al ser teletransportados, siguen su lucha, hasta que de la tierra aparece un gusano enorme que los comienza a perseguir. Velando por sí mismos, Echo Echo trata de hacerle frente, mientras que el Hybrid escapa. Pero rápidamente es perseguido por el gusano. Afortunadamente, logran espantarlo. El gusano se llama Dreybeck. El teletransportador los llevó a otro planeta, Turramusta. Ben le dice al Hybrid que deberían trabajar en equipo para salvarse, porque más Dreybeck estarán cazándolos, siendo su única opción hacer una alianza. Aún sin saber cómo escapar del planeta, el objetivo es buscar una estación de teletransporte. Para su desgracia, no tiene ni idea de cómo encontrarla. Echo Echo utiliza su poder sónico para ubicar la estación, y deciden trazar la ruta. El Hybrid expresa en más de una ocasión que tiene disgusto por otras razas alienígenas que no sean Hybrids. Separándose de Ben con tal de hallar el camino solo. Ben sigue insistiendo en que deben trabajar en equipo. El Hybrid le indica que deberá ir 10 pasos de distancia siguiendo la ruta. Siguiéndolo a él. El planeta del ser desértico comienzan a sentir mucho calor. Por lo que Ben comienza a charlar de esto de forma sarcástica. Pero el Hybrid no lo entiende. Justo es cuando este se arrodilla. Ben trata de ayudarlo. El Hybrid lo detiene, pero Ben le ofrece su chaqueta. Seguido a eso, el Hybrid comienza a deshidratarse. A lo que Ben se transforma en frío para echarle aliento gelido al Hybrid. Este se molesta, porque no le pidió ayuda a Ben. Luego de eso encuentra en un pozo de agua. Para su sorpresa, era otro Dreybeck. Tratando de cazar a frío. Este le dice al Hybrid que deben escapar. Pero se molesta al ser dirigido por otro inferior. Que el que debe dirigir, es él. Ahí es cuando indica congelarlo por completo. Y luego el Hybrid le lanza púas desde las manos. Luego de derrotar al Dreybeck. El Hybrid saca tentáculos desde su abdomen. Incrustándolas en el suelo para hallar agua. A estos luego los sigue un sinfín de cucarachas alienígenas. Que les cubren todo el cuerpo rápidamente. Vencen a forma de fuego pantanoso y quema a la mayoría. Haciendo una avalancha. En la que el Hybrid casi se cae. Pero Ben lo agarra en el momento preciso. Pero el Hybrid se enoja. Por ser tocado por sucias manos. Cayó la noche y Ben quiere descansar. Pero el Hybrid quiere seguir caminando con tal de llegar pronto. Usando la frase de criatura inferior. Demostrando que el frío nocturno lo potencia. Sin necesitarse el uno para el otro. Hasta que escucha un ruido. Y deciden quedarse a dormir en ese sector. El Hybrid cree que la fogata es para debilitarlo. Y es cuando se presentan. El Hybrid tiene un nombre muy largo que no lo voy a decir. Y Ben lo resume como Rainy. Halagando lo genial que han pasado a la supervivencia en el planeta. Expresando que han sabido llevar sus diferencias. Ahí es cuando menciona también. Que gracias a Londrix puede ver el mundo desde otros zapatos. Rainy dice que Ben es inferior. Por lo que no debería estar interesado en él. Ben sigue con la idea de tratar de buscar cosas en común. Rainy explica un poco de su raza. La cual es totalmente pura. No como el resto de la galaxia. Mencionando también que acabará con Ben una vez que ya no lo necesite. Ben demuestra confiar en él. Durmiendo. Cuando de pronto Rainy le salva la vida ante una cucaracha alienígena. El problema es que esa cucaracha le corta la mano. Ben preocupado le pregunta si puede regenerarse. Ante eso Ben se la forma en fuego pantanoso. Usando sus lianas para unir nuevamente la mano de Rainy. Rainy pregunta que por qué lo ayudó. Y Ben lo expresa porque ayuda a quien realmente lo necesite. Luego de hecho suceso. Otro Dreybeck aparece. Golpeando a Ben. Rainy rápidamente le hace frente. Pero está a punto de ser comido. Justo cuando Ben lanza una antorcha al interior de su boca. Quemándolo. Después de ese encuentro. Deciden caminar el resto de noche. Agradeciendo su colaboración y ayuda. Llegando Ben a la conclusión de que a pesar de tener impregnado en su ADN. La perspectiva de la raza pura. Puede ser amigo de un humano. Al llegar al portal. Rainy decide quedarse en el planeta. Diciéndole a Ben que se vaya. Rainy vivió una aventura con Ben. Por lo tanto se contaminó. Incluso. Arriesgó su vida por él. Reconociendo que se infectó de la influencia de Ben. Sin poder salir del planeta ni regresar a casa. Ya que ya no es puro. Ben no está de acuerdo. Pero Rainy dice que los hybrid alterados impuros deberán ser expulsados. Rainy reconoce haber cambiado. Y por lo tanto deberá pagar el precio. Ben regresa con Kevin y Gwen. Con una enseñanza más en su vida. Mientras que Rainy se quedó en el planeta pensando. Antes de que me pregunten que tanto le veo a este episodio. Es como para una persona nunca es tarde para expresar lo que verdaderamente es. Aunque esto sea distinto al sistema en el cual se ha criado a esa persona. Esto demuestra que todos somos uno. Y que no es necesario tener diferencias innecesarias. Con tal de separarte del resto. Es un episodio que comienza con una pelea y que termina con un sabor agridulce. En el cual todo lo aprendido seguirá siendo parte de uno. ¡Suscríbete al canal!